Música Hola, buenos días mi lunarita Bueno, pues aquí estamos con el tercer lunes del labio rojo Ya sabemos que los lunes con labios rojos son menos lunes Y nada, el labial que os traigo hoy es el de la colección de chocolate de L'Oreal Que salió el verano pasado más o menos Yo tengo la colección completa y en toda la colección solamente viene un rojo Que es este, ¿vale? Es este que llevo puesto Es un rojo precioso Es líquido, el aplicador es así en forma de puntita Con lo cual es muy cómodo para delinear Porque yo no me pongo perfilador de labios Para hacer la forma de labios es comodísimo Si os fijáis en el centro tiene como una híndidura Que ahí se queda el producto Y tan solo con una vez que lo mojéis Tenéis para el labio completo No hace falta estar repasando Porque cubre muchísimo A la hora de secar Seca perfectamente No tarda mucho en secar Y es verdad que una vez que seca No transfiere nada Es súper cómodo de llevar No reseca No saca pielesitas ni nada Yo por ejemplo Esta colección de los de chocolate Que bueno, se llama chocolate Porque es que realmente huelen a chocolate A praliné Es que te entran unas ganas de comértelo increíble De todas formas yo os voy a dejar por aquí Por la i Os voy a dejar el vídeo que tengo En el que os enseño toda la colección completa De los chocolate ¿Vale? Por si queréis echarle un vistazo Y nada, deciros que Que por ejemplo Entre los matejín de Maybelline Y los chocolate A mi personalmente Me gustan mucho más estos Los chocolate Los de L'Oreal Que los de Maybelline Los de Maybelline me resultan Mucho más pesados Más Más incómodos al labio Y resecan muchísimo más que estos También es verdad Que los matejín Tienen una variedad De tonos mucho más grandes Que los chocolate Ya os digo De los chocolate El rojo Solo es este Lo demás son todos Tirando más aniu En rosado En más marrones Pero el rojo Solo este Lo que estoy a deciros Que es un rojo precioso Que os va a gustar mucho Que sobre todo Nos reseca el labio Comodísimo de llevar A la hora de desmaquillarlo Si que es verdad Que lo tenéis que desmaquillar Con algún producto Específico para labios O con aceite Porque cuesta Cuesta quitarlo ¿Vale? Pero es una pasada Vamos Es una pasada No me acuerdo el precio Os lo dejaré por aquí Y nada Recordad Que los lunes Con labios rojos Son menos lunes Que tengáis todas Un lunes perfecto Bueno Un lunes no Que tengáis toda la semana Perfecta Pero que empecéis el lunes Pues eso Con los labios rojos Viniendonos arriba Y que tengáis un buen día Un besito a todas Y nos vemos el miércoles Hasta luego Adiós